Quiero comenzar este video compartiendo la historia de alguien que se unió recientemente a nuestro grupo de Discord. Por cierto, puede unirse gratis, pero está en inglés. Esta persona se unió y preguntó desesperadamente cómo reclamar sus mil satoshis, de un sitio web en el que se registró y donde creyó que lo estafaron. Me envió un mensaje privado sobre el sitio web que usó y tenía mucho miedo de perder algo de dinero, hasta que le dije que mil satoshis eran como 50 centavos. Inmediatamente fue más sensato y dijo que ya no le importaban los mil satoshis, Explicaré por qué esto es relevante en un minuto, pero primero, bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número uno en educación de criptomonedas, y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos. Para que usted pueda entenderlo fácilmente, en este video vamos a explicar cómo obtener cripto gratis depositada directamente en su cuenta, y más específicamente, cómo hacerlo sin ser estafado. Número uno, airdrops. Si no sabe qué es un airdrop, definitivamente mire nuestro video específico sobre el tema. Básicamente es cuando un desarrollador de un protocolo quiere regalar una tonelada de tokens gratis a las personas que usan este protocolo, para que el proceso de lanzamiento sea justo. Por ejemplo, Uniswap es una herramienta que a mucha gente le gustó, por lo que lanzaron su propio token hace un tiempo. Cuando lo hicieron, lanzaron desde el aire su token a todos los que habían usado su herramienta. Por suerte para esas personas, obtuvieron 400 tokens, con un valor de más de 10 mil dólares al precio de hoy. Si desea participar en airdrops, hay un sitio web que vinculé en la descripción que es, literalmente, un calendario de airdrops planificados con instrucciones específicas sobre cómo obtenerlos. Para algunos, debe usar la plataforma, mientras que otros solo requieren una mención en Twitter. Número dos, faucets. Los faucets son una idea genial. El primer faucet fue el faucet de Bitcoin, que pagaba a las personas una cantidad muy pequeña de bitcoins por realizar pequeñas tareas, como responder preguntas, hacer clic en enlaces y compartir cosas. Básicamente es una forma de hacer que otras personas se interesen en el proyecto dándoles cripto gratis. Personalmente, el último faucet que usé fue el de Maric.supplyfaucet, que le da una pequeña cantidad del token Maric. Hacen esto para que los nuevos usuarios puedan realizar transacciones fácilmente, en lugar de tener que encontrar una forma complicada de mover el token Maric nativo. Simplemente haga clic en un botón, complete el CAPTCHA y se depositará una cantidad muy pequeña de Maric en su billetera. Definitivamente no son estafas. Se crean para ayudar a incorporar nuevos usuarios o cualquier usuario que se haya quedado sin tokens necesarios para realizar una simple acción. Cabe mencionar que no será rico usando estos faucets. Número tres, Coinbase Earn. Hay muchas plataformas que incentivan a los usuarios a usar y aprender en su plataforma simplemente interactuando con ella. Por ejemplo, Coinbase tiene algo llamado Coinbase Earn, donde puede leer artículos y ver videos. Al final, simplemente responde una prueba y gana cripto gratis si responde correctamente. Pero, ¿por qué está regalando criptomonedas? Definitivamente esta no es una estafa. Es para que la criptomoneda específica sobre la que están hablando obtenga publicidad. Y para que Coinbase pueda adquirir nuevos clientes diciéndoles que pueden ganar cripto gratis. Creo que CoinMarketCap tiene un programa similar en el que puede inscribirse. Y sé que hay otros muy similares. Personalmente, gané 80 dólares en criptomonedas de Coinbase Earn cuando me registré y realicé todas las lecciones. Invertir en una red con un programa de liquidez slash dApps que gane en intereses. Si quiere ganar criptomonedas gratis y ser estafado, y tiene algo de dinero inicial para invertir, el mundo défi lo está esperando al alcance de su mano. Existen estas cosas llamadas dApps o aplicaciones descentralizadas que solo están disponibles para los usuarios de blockchain. Una vez que sepa cómo, puede comenzar a ganar un 7% en su Ethereum en ABE, o un 30% en sus monedas estables en Curve, o incluso un 100% al proporcionar liquidez en SushiSwap. Hay tanto dinero fluyendo en este espacio en este momento que apenas tiene que investigar para ganar dinero con su inversión. Tendrá que mirar los otros videos en nuestro canal si estos términos son nuevos para usted. 5. Inversiones centralizadas. Si es menos técnico, existen opciones más seguras que están más centralizadas. Por ejemplo, BlockFi es un negocio centralizado que toma las criptomonedas que usted presta, y luego le paga a usted una devolución por tomarlas prestadas. Algunas monedas suben a un 8%, mientras que otras solo al 2%. Como entusiasta de la cadena de bloques, no recomiendo usarlos, ya que estas empresas podrían ser pirateadas y su cripto no está asegurada, y nunca más la volvería a ver. Sin embargo, mucha gente los usa para ganar criptomonedas gratis, sin ser estafados. Por lo que se ganaron un lugar en esta lista. BlockFi es una de muchas de estas empresas que están entusiasmadas de tomar su cripto. Celsius y Nexo son otras dos opciones con métodos de calle C. 6. Crypto.com y Binance Card. Dos grandes empresas, Crypto.com y Binance. Tiene su propia tarjeta de débito. Esta tarjeta le permite gastar dinero casi donde usted quiera, y luego le pagan ciertas recompensas en criptomonedas dependiendo de dónde lo gaste. No digo que esa es la única razón por la que debería obtener sus tarjetas, pero es lo más cercano a cripto gratis sin ser estafado. 7. Algunas comunidades cripto. Hive Blockchain. Existen redes sociales de blockchain que lo recompensan por publicar contenido. Por ejemplo, ganamos alrededor de 50 dólares simplemente por publicar algunos de nuestros primeros artículos en un sitio web llamado Leo Finance, que utiliza Hive Blockchain. Otro grande es Steemit, del que quizás haya oído hablar, pero básicamente están pagando a los creadores de contenido por escribir cosas que otras personas leen. Publish 0x es otra plataforma que paga a los bloggers en criptomonedas por su trabajo. 8. Minería. La minería de Ethereum es exactamente lo que inició este canal. Me interesé en cómo podía usar mi computadora de juegos para ganar dinero simplemente dejándola procesar números toda la noche. En ese momento costaba más de 100 dólares por mes, así que decidí comenzar a construir un rig de minería. Luego comencé a interesarme en las cosas de EFI, y así es como nació este increíble canal. La minería es una forma de obtener cripto gratis sin ser estafado, porque la mayoría de ustedes tienen una computadora que puede encender, y dejar que mine durante todo el mes sin ningún problema. Hay muchas más monedas que puede minar que Ethereum. 9. Reddit Moons. Estaríamos decepcionando a Reddit si no habláramos de algo llamado Reddit Moons. Básicamente, si publica contenido y comentarios en el subreddit cryptocurrency, tiene la oportunidad de ganar Moons. Moons son muy, muy, muy baratas, pero realmente puede acumularlas si es un creador de contenido en Reddit. 10. Una alternativa a minar. Staking. Staking es una forma de usar criptomonedas que ya tiene para participar en una red que le permita validar transacciones. Hay muchas maneras diferentes de hacer esto, pero la más fácil sería mantener sus monedas en algo como una cuenta de Binance, prestarle sus monedas y dejar que hagan stake por usted. Nuevamente, esto es más centralizado y no lo recomiendo necesariamente. Puedo consultar stakingrewards.com para obtener una lista completa de todas las monedas que se pueden hacer stake y sus recompensas actuales. Pero siempre mira el proyecto como un todo. 11. Usar Brave Browser. Bien, este video ya es lo suficientemente largo, así que voy a resumir Brave Browser rápidamente. Es básicamente un fork de Firefox, pero le pagan en criptomonedas por usarlo. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, los anunciantes pagan para poner anuncios por hora en el navegador y pagan usando Basic Attention Token. Estos tokens son para usted por usar Brave y para el creador de cualquier sitio web que usted esté revisando. Simplemente, cripto gratis por usar un navegador web. Y lo último que escuché era poder ganar 20 dólares al mes simplemente por usarlo. Además, tiene un bloqueador de anuncios incorporado y algunas otras mejoras. 12. Whiteboard Crypto Club. Bueno, bueno, bueno. Si no es un anuncio a nuestra propia membresía, Whiteboard Crypto Club se encuentra en las fases de prueba, y actualmente solo en inglés, y como una forma de apoyar al canal y obtener acceso a toneladas de tutoriales y ejemplos paso a paso de DeFi. Puede convertirse en miembro de Whiteboard Crypto Club al consultar el link en la descripción a continuación. Quizás se pregunte dónde entra en juego las cripto gratis. Una vez inscrito, le enviaré personalmente 20 dólares en Ethereum, y cada mes recibirá el NFT mensual del club, que es una cantidad limitada según la cantidad de miembros inscritos. Entonces, si solo hay 10 personas en este mes, solo se acuñarán 10 NFTs. De todos modos, técnicamente al unirse, uno de los bonos es un regalo de 20 dólares de Ethereum para que comience su cripto viaje. Por cierto, si no quiere pagar para ayudar a mantener el canal, incluso algo tan simple como un me gusta es muy útil. Así que deje uno a continuación si disfruta de los videos que creamos. 13. Y probablemente el mejor consejo. Conseguir trabajo. Por último en esta lista, quería compartir algo que probablemente necesite escuchar. La mejor forma de ganar cripto es... A través de un trabajo. Así es, un trabajo por hora o asalariado le hará ganar más por hora que cualquiera de estos métodos ya mencionados. Piénselo, puede encontrar un trabajo de 10 dólares por hora en la estación de servicio más cercana. Pero, ¿puedo ganar 10 dólares por hora usando un faucet? ¿Qué pasa con la probabilidad de que vuelva a ocurrir un airdrop de 10 mil dólares? Seguir estos airdrops lleva horas y casi todos terminan siendo menos de 10 dólares. Entonces, nuevamente, si realmente desea generar riqueza con criptomonedas, no será a través de Coinbase o un faucet o una compañía que devenga intereses como BlockFi. Va a ser a través del valor que usted agregue a este mundo. Y hacer clic en el botón de un faucet o inscribirse en un airdrop no agrega valor. Crear este video. O los otros 100 que tenemos en este canal se llama crear valor. Pero también requiere mucho trabajo. Solo ténganlo en cuenta. No se estrese porque perdió mis satoshis como ese tipo en nuestro grupo de Discord. Una última cosa. Aproximadamente el 99,99% de todas las aplicaciones que existen son estafas. ¿Usted cree que ganará un millón de dólares dejando que una aplicación extraiga datos por la noche? ¿O rastreando su ubicación? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a alguien ganar 100 dólares con una de esas cripto aplicaciones? Casi todas son estafas. Y solo queríamos recordárselo. Como siempre. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo. Y sobre todo, esperamos verle en nuestro próximo video.